Acaba de finalizar la Speed Chess Championship 2023 y vaya que tuvimos una final realmente espectacular. Por supuesto estaban jugando los mejores del planeta en esta modalidad. Hablamos del número uno del mundo Magnus Carlsen y el gran maestro Hikaru Nakamura. Ojo, la final no decepcionó a nadie y es que les voy a dar un pequeño resumen. En las partidas a 5 minutos más un segundo de incremento terminó ganando Magnus Carlsen por un marcador de 5 a 4. Luego vinieron las partidas a 3 más 1 en donde ganó Nakamura también por 5 a 4. Con lo que el match llegó empatado a las partidas a ritmo bala. De hecho estuve en ese match en directo por lo que más adelante les voy a traer allí en diferido todas las partidas que estuvieron súper emocionantes. Pero a continuación la que vamos a ver es la partida que definió todo. La última partida del match en donde ya tuvimos al campeón de esta Speed Chess Championship. Así que prepárense porque es algo realmente espectacular. Con las piezas blancas en esta última partida del match el gran maestro y número uno del mundo Magnus Carlsen iniciaba con la jugada de 4. Mientras que con las negras el gran maestro Hikaru Nakamura respondía con E5. Fíjense en los elos. Nakamura 3,339. Carlsen 3,318. Nakamura con algunos puntitos más. Caballo F3 de Magnus Carlsen, caballo C6 de Nakamura, caballo C3 de Magnus que hasta este momento había jugado solo apertura española. Pero aquí decide variar con una apertura de los dos caballos. Y Nakamura decide jugar G6 evitando las líneas más teóricas de caballo F6. Sin embargo tras la jugada G6 pues las blancas no van a tener ningún problema en conservar una ligera ventaja de apertura con D4. E por D4 de Nakamura, caballo por D4, alfil G7, alfil E3, caballo G7, dama D2, D6 y enroque largo. Una posición aquí muy muy cómoda para las blancas en donde si las negras se enrocan corto van a iniciar un ataque por el flanco de rey. Pero Nakamura hace la jugada H6 que básicamente le indica a Magnus que las negras no se van a enrocar corto porque estarían perdiendo el peón de H. Aquí técnicamente era un poquito mejor alfil E6, pero es que tras caballo por las blancas además de que tienen ventaja de espacio, buena posición, se van a quedar con la pareja de alfiles. Por ejemplo tras peón por y H4 las blancas están muy bien. Ahora tras H6 Carlsen juega alfil E2 y ahora sí Nakamura juega alfil E6 que aquí ya es un error por haber jugado H6. ¿Por qué? Bueno porque aquí Magnus puede comerse el alfil. Aquí lo correcto es la jugada H5, pero no tendría sentido hacer H6 para hacer H5, ¿no? Así que ya una posición bastante compleja para las negras. Tras alfil E6 Magnus decide jugar torre HE1 y no aprovecha la oportunidad de capturar el alfil tras lo cual quedaba muy bien. Ya que tras peón por y alfil G4 comienza la presión sobre las debilidades de las negras. Aquí las negras están en un predicamento. Si avanzan el peón sencillamente bloquean su propio alfil y además no se van a poder enrocar largo por lo menos mientras no bloqueen la acción del alfil blanco. Y si dama D7 para defender entonces las blancas aprovechan la táctica con jugadas como caballo D5 aprovechando la clavada. Pero bueno, Magnus juega torre HE1, una jugada más sólida. Nakamura defiende su alfil con la dama, caballo por C6, caballo por C6, caballo de 5 a 6, F4 y enroque largo. Las negras aquí han logrado mantener la posición. Las blancas continúan con ventaja de espacio. Pero fíjense que a cambio pues las negras tienen una pareja de alfiles que apunta directamente al enroque de su rival. Las blancas también, pero no parece tan grave como la posición de las negras. Alfil F3 aquí, Magnus de hecho cambia de diagonal. Rey B8 de Hikaru Nakamura que hace la jugada siempre profiláctica del enroque largo. Rey B1 de Magnus Carlsen, torre HE8, alfil F2 y ahora torre C8. Una jugada un poco rara, ¿no? Fíjense que la torre lo que hace es encerrar un poco al rey. Estamos básicamente en una posición como de enroque corto pero para el otro lado. Aquí, la mejor jugada probablemente era F5 para contraatacar en el centro. En vez de eso, tras torre C8, Magnus juega alfil H4 y le devuelve el favor. Otra vez una jugada rara. Probablemente la tenía de Premu para atacar la torre, ¿no? Y es que el alfil no parece que haga mucho por acá. De hecho, le deja una buena casilla al caballo. Aquí quizá era interesante la jugada dama E3. La idea, buscar jugadas como caballo B4 y tema de mate en A7. Pero tras alfil H4, Nakamura aprovecha y juega caballo D4. Como les dije, buena casilla para el caballo. Caballo F6 por parte de Carlsen que probablemente quería quedarse con la pareja de alfiles y por eso hizo alfil H4. Pero aquí alfil F2 ya era mejor para sacar ese caballo, ¿no? Tras caballo por alfil y peón por. La posición sigue más o menos igualada, aunque las negras se han quedado con la pareja de alfiles. Aquí tras caballo F6, Nakamura juega alfil por caballo, alfil por. Y aquí pues Magnus se comió un truquito táctico que Nakamura no perdona. Primero juega caballo por F3 atacando a la dama y eliminando la pareja de alfiles. G por F3 y ahora alfil por A2 jaque. Un pequeño truco que va a dejar ya a las negras con una buena ventaja. De hecho, Magnus decide jugar rey C1 para evitar simplificaciones. Y es que tras rey por alfil viene dama E6 jaque. Y el problema es que después de rey B1 y dama por F6, las negras tienen un peón de ventaja y además mejor estructura de peones. Fíjense que Magnus tiene un peón aislado en H2, tienen peones doblados en la columna F y aquí la ventaja negra es más clara. En cambio, tras rey C1, por lo menos las negras tienen que volver en el alfil para que no se lo encierren. Y ahora pues tenemos una posición en donde Magnus de repente confía en que tiene alfiles de diferente color. Cambiando las piezas pesadas podría aguantar. H4 aquí del noruego, dama B5 de Nakamura, dama D3. Magnus quiere cambiar las damas porque, como les digo, si se cambian damas y torres esto debería ser tablas. Nakamura lo evita con dama A5, dama C3 del noruego que sigue intentando cambiar damas. Pero dama H5, Nakamura no quiere y bueno, ya está amenazando por allí o por lo menos tocando dos peones, ¿no? Aunque están defendidos. Aquí Magnus Carlsen juega B3 para abrir un espacio a su rey. Y rey A8, jugada extraña aquí por parte de Nakamura que tenía la jugada B6 con un plan interesante que más adelante va a haber, que es jugar el rey A7 y pasar la torre para que ya empiecen los ataques por el flanco de dama. En cambio, tras rey A8 directamente, rey B2 de Magnus Carlsen, dama B5, H5, dama por H5, torre H1, dama B5 y torre por H6. Una extraña maniobra aquí de Magnus Carlsen, ¿no? Aunque quizá la torre no queda en una muy buena casilla. Nakamura aprovecha para jugar A5, inicia el ataque, torre G1 de Carlsen que quiere jugar activo con su torre, B6 de Nakamura que ahora sí ve el plan que les comentaba, torre G5 y C5. Muy buena jugada. Aquí ya las negras tienen una buena posición para iniciar con el ataque, ¿no? De hecho ya pueden jugar A4. Magnus Carlsen se da cuenta de que su torre en H6 no está haciendo demasiado, así que la lleva otra vez a H2. Pero quizá aquí dama D3 planteando el cambio era mejor. Claro que las negras pueden rechazarlo con dama C6. Pero al menos tras dama A6 y rey B8, la blanca de momento impide en el plan negro que es pasar las torres. Ahora tras torre H2, A4 por parte de Nakamura que comienza a atacar. Torre D2, A por B3, C por B3, rey B7, el plan que les comentaba. Torre por D6 de Carlsen que quiere buscar contraataque a toda costa. Torre A8 y ahora F5. Un error aparentemente grave aquí de Magnus Carlsen que otra vez tenía que jugar dama D3 buscando el cambio. En vez de eso, tras F5, Nakamura juega dama F1 cuando era mejor que por F5. Ojo que aquí, tras torre G1 y torre A4, fíjense que la posición blanca está muy delicada. Ya se amenaza al fil por peón ya que se está clavando la dama. Ahora tras la jugada dama F1 directamente igual. Esta posición parece temible. Magnus tiene 30 segundos. Nakamura tiene 30 segundos. Hay temas con dama A1. Aquí Magnus Carlsen juega F por E6. Se come el alfil. Lo correcto era, según el módulo, dama C1. Pero es que tampoco ofrece demasiadas esperanzas tras torre A2. Rey B1, dama por C1. Rey por y G por F5. Y las negras deberían estar mejor. Aunque bueno, todavía un final con torres y alfiles es complicado. En cambio, tras F por E6, Nakamura aquí juega torre A1. Una jugada a todas luces lógica, pero que en realidad es un error y bastante grave. Los invito a que detengan el video e intenten conseguir por qué ese error es tan grave. Bien, aquí la jugada correcta era dama A1 ganando la partida. ¿Por qué? Bueno, porque tras rey C2 viene torre A2. Rey D3, dama D1, jaque. Rey E3, torre E2, jaque. Y tras rey F4, dama por torre. Y esto es ventaja decisiva. En cambio, tras torre A1, bueno, si no vieron el problema, no hay problema. No hay inconveniente, valga la redundancia. Porque Magnus tampoco la vio. Y es que el noruego jugó dama C2, que es otro error garrafal que le permite ganar a las negras nuevamente. Aquí lo correcto para ganar era la jugada torre por B6. Una jugada nada fácil de ver, por supuesto, ¿no? La idea es que, bueno, aquí deberían jugar las negras rey A7. ¿Por qué? Porque si rey por B6 llega al mate tras dama por C5, rey B7, dama D5, rey B8. Fíjense que la dama y la torre nada pueden hacer para desvender a su rey, igual que la torre negra. Dama D6, rey B7, dama D7, rey A6, dama C6, rey A7, alfil D4, jaque, rey B8. Y tras dama por E8, esto es mate en pocas jugadas. Están colaborando la torre, la dama, el alfil y las negras no se salvan. Y tras rey A7, dama D2, dama B1, jaque, rey C3, dama C1. Y tras dama por torre por y rey B2, sencillamente las blancas se quedan con buen material de ventaja. En este caso un alfil, ya que se amenaza la torre. Y si se mueve la torre, yo muevo mi torre sencillamente. Pero Magnus juega dama C2 y ahora Nakamura juega torre E8. De nuevo se equivoca aquí el norteamericano, increíble. Y es que tenía la jugada ganadora, que tampoco era fácil de ver, torre A2. ¿Por qué no era fácil de ver? Bueno, porque aquí la jugada es rey C3. Si rey por A2, torre jaque y tras rey B2 mate. Y tras la jugada rey C3, pues sencillamente jaque, torre D2 y tras torre por C2 debería ser suficiente para ganar la partida. Aquí obviamente Nakamura hace esta jugada porque el mate parece imparable. Y es que es difícil ver aquí ahora la continuación ganadora de Magnus. En esta ocasión Magnus no perdona y juega torre D7. También funcionaba torre por B6, pero esta línea es más espectacular. Rey C6 por parte de Nakamura y ahora torre por C5. Increíble lo que ve el noruego con apenas 11 segundos. Una locura. B por C5 aquí por parte de Nakamura. Torre C7 jaque entregando la otra torre. Y ahora tras rey por C7 y dama por C5, esto es mate inevitable. Aquí Nakamura decide jugar rey B7, dama D5 jaque por parte de Magnus. Rey B8 y al file 5 tras lo cual se firma el empate. ¿Por qué? Bueno, porque Magnus sencillamente necesitaba unas tablas para ganar el match. Estaba a un punto de ventaja sobre Nakamura y esta era la última partida que quedaba. Obviamente aquí si las blancas querían hubiesen podido ganar. Por ejemplo, tras rey A7 viene al fil D4, rey B8, dama D6. Increíble, no pueden hacer nada las torres y la dama contra la dama y el alfil. Rey B7, dama D7 jaque, rey A6, dama C6, rey A5 y al fil C3 jaque mate. Bien amigos, ¿qué les pareció? Una partida digna de finalizar una final. Realmente espectacular lo que hicieron estos dos jugadores y sobre todo lo que hizo Magnus en esta partida. Ese torre por C5 fue brutal y luego el torre C7. Simplemente el mejor del momento y probablemente el mejor de la historia. Con este resultado por supuesto Magnus gana esta Speed Chess Championship. Se desquita de la anterior que la ganó Hikaru Nakamura. Y sigue demostrando que básicamente es el mejor del planeta. Así que si les gustó la partida, como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan ese match completo que lo subiré próximamente. Así que un gran saludo para todos. Nos recuerden seguirme en mis redes sociales y nos vemos en la próxima. Chao.